Te vimos crecer, ha pasado el tiempo y en el corazón quedan mil recuerdos Pero estás aquí para ser feliz y estos quince años sean para ti Tan solo el comienzo de una vida hermosa, que Dios te bendiga mi niña preciosa En este momento te quiero decir que estoy orgulloso de estar junto a ti Te vimos crecer, ha pasado el tiempo y en el corazón quedan mil recuerdos Pero estás aquí para ser feliz y estos quince años sean para ti Tan solo el comienzo de una vida hermosa, que Dios te bendiga mi niña preciosa En este momento tienes que saber cuánto yo te amo Mi niña mujer Cos